Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amiga Adelita hoy en esta ocasión los invito para que me acompañen voy a estar limpiando mi sala, voy a estar aspirando mis sillones, limpiando mis muebles, quitando todo el polvito que haya por ahí también voy a estar dándole una limpiadita a mi alfombra y pues los invito para que me acompañen para comenzar voy a estar retirando los cojines de los sillones para aspirarlos muy bien ya después que los aspiré y les quité todo el polvito con una garrita húmeda con un poco de jabón voy a estarle dando una pasada a todo el sofá para quitar manchitas o tierrita o cosas que tengan por ahí pegadas ya después que limpie muy bien los sofás ahora voy a colocarle nuevamente sus cojines decorativos y pues así es como tengo ahorita mi sala decorada todavía no he quitado la decoración de verano pero próximamente voy a estar ya sacando toda mi decoración para comenzar a decorar mi sala y mi departamento ya para este próximo otoño y pues ya que quité todos los cojines de este sillón que era donde los tenía pues ahora lo estoy limpiando y pues ya le estoy poniendo también sus cojines y la cobijita ahora voy a pasar a limpiar todos los muebles muy bien todas las decoraciones ustedes pues ya saben que a mí me gusta limpiar todo con una garrita húmeda para quitar todo el polvito y pues los invito para que me acompañen a seguir limpiando mi sala y pues yo aquí continúo limpiando todo lo que estoy haciendo todo muy bien quitando ese polvito que pues yo no sé de dónde entra pues siempre tengo mis ventanas cerradas y pues la mera verdad siempre siempre entra ese polvo un saludo 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 y pues ya que termine de limpiar todo ahora voy a pasar a aspirar muy bien mi alfombra y pues ahora mis chicas voy a limpiar mi alfombra yo para limpiar mi alfombra utilizo este líquido que es para limpiar carpetas yo lo compro en la tienda del dólar y pues es muy bueno a mí me da muy buen resultado y pues ahora las invito para que vean cómo es que limpia mi alfombra lo primero que voy a estar haciendo es rociar muy bien esa espuma en toda mi alfombra ya que rocié muy bien toda la espuma por toda mi alfombra entonces voy a agarrar el trapeador húmedo y voy a darle una pasada muy bien a toda la alfombra como si estuviera trapeando el piso y pues el trapeador ayuda a quitar muy bien todas las manchas que haya en la alfombra después enjuago muy bien el trapeador lo exprimo muy bien y le vuelvo a dar otra pasada a toda la alfombra de mi sala y pues a mí esta manera de limpiar mi alfombra pues me funciona muy bien trato de mantenerla siempre limpia tratando de no dejar que se le pegue las manchas para que no se vea sucia y pues hemos llegado al final de este video gracias por haberme acompañado a limpiar mi sala espero haberlas motivado espero que les haya gustado la manera en que limpio mi alfombra y pues hemos terminado con la limpieza del día de hoy de mi sala y pues así es como me quedó limpiecita y pues gracias por haberme acompañado y pues nos vemos en un próximo videito pues ya para irnos preparando para la nueva decoración de este otoño y pues gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo videito